Bien, soy Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical. Tenemos que informarle al pueblo trabajador venezolano que el Partido Comunista de Venezuela acaba de realizar su segundo pleno del Comité Central los días 10 y 11 de diciembre, en el que hemos adelantado el proceso de aplicación de las decisiones del 16 Congreso Nacional recientemente realizado y donde hemos tomado decisiones con relación a la conformación, a la designación de una serie de responsabilidades y designación de equipos de trabajo para hacer eficiente el ejercicio de la Dirección Nacional de nuestro Partido Comunista en función de avanzar en la defensa de los intereses de la clase obrera venezolana y del pueblo trabajador de Venezuela y confrontar en mejores condiciones la política al servicio del gran capital que están destruyendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Debemos decir que hemos hecho una evaluación de cómo está avanzando la crisis, profundizándose la crisis del capitalismo en el mundo y en Venezuela. Particularmente en Venezuela, como ya lo hemos estado denunciando, el gobierno avanza en una política al servicio de los intereses del gran capital, el gobierno le da buenas noticias a los capitalistas mientras que golpea con saña al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que estamos viviendo en las últimas semanas con la terrible devaluación de la moneda nacional y los efectos perniciosos sobre la calidad de vida de todo nuestro pueblo. Una devaluación que es el resultado de la crisis estructural del capitalismo dependiente y de políticas liberales, burguesas, que están, por supuesto, creando condiciones para que los capitalistas puedan obtener máxima ganancia, al menor costo posible, destruyendo derechos laborales y sobre todo destruyendo el salario de los venezolanos. Y en eso avanza, por cierto, un proceso de acuerdo tripartito elitesco bajo los auspicios de la OIT, acuerdos tripartitos donde Fede Cámara, cúpulas sindicales patronales desclasadas y este gobierno neoliberal están poniéndose de acuerdo para crear condiciones, como decimos, en favor de los intereses de los capitalistas. En ese proceso de acuerdo tripartito elitesco, donde no está representada realmente la clase obrera venezolana, se está pretendiendo avanzar en una legalización de la destrucción del salario, legalizar el despojo de las indemnizaciones de prestaciones sociales con retroactividad como parte fundamental de las conquistas de la clase trabajadora venezolana. Eso lo viene promoviendo el expresidente de Fede Cámara, Jorge Roy, con su pretendida ley de emergencia laboral, donde ellos aspiran a que una parte importante de las remuneraciones no sean utilizadas para el cálculo de las prestaciones sociales y otros conceptos establecidos en la legislación laboral venezolana. Eso viene a la par de todo un desarrollo de imposiciones patronales donde los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los jóvenes trabajadores y trabajadoras, se ven obligados a aceptar condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, de jornadas de trabajo violatorias de la ley orgánica del trabajo, jornadas de trabajo que pueden alcanzar las 12 y 14 horas diarias, donde no hay respeto por la ley orgánica de prevención de condiciones en medio ambiente de trabajo, donde por supuesto no hay convenciones colectivas, no hay libertad sindical, y esto es una situación que está imponiéndose en Venezuela en la aplicación de un modelo de relaciones laborales sin derechos en nuestro país, lo que imponen las cúpulas patronales del capital privado y el gobierno con su política antiobrera y antipopular. Nosotros, este Pleno del Comité Central, por supuesto ha reafirmado el compromiso de nuestro partido en avanzar en un proceso de impulso de la más amplia unidad de acción de la clase trabajadora venezolana, y en ese sentido nosotros somos solidarios con todas las luchas que se están desarrollando en Venezuela, las luchas contra los despidos, contra las suspensiones ilegales, las luchas contra la destrucción del salario, la lucha por la recuperación de las convenciones colectivas de trabajo, la lucha contra el instructivo de los NAPRE, la lucha por la libertad sindical, por el derecho a huelga, etc. Y en ese sentido tenemos que también, por supuesto, allí está el tema de la criminalización y judicialización de los que luchan y denuncian. En ese sentido reafirmamos nuestro compromiso con la campaña Navidad sin trabajadores presos y trabajadoras presas que avanza, que viene impulsando el Comité de Familiares y Amigos y Amigas por la libertad de los trabajadores y trabajadoras privados de libertad. Y en ese sentido nos solidarizamos con la convocatoria a una nueva concentración ante el Ministerio de los Servicios Penitenciarios que se realizará este miércoles 14 de diciembre, donde se exigirá nuevamente la libertad para Joana González, quien tiene una orden de escarcelación que no ha cumplido el Ministerio Penitenciario, esta ciudadana trabajadora de PDVSA, permanece secuestrada prácticamente en los calabozos del INOF, en los teques, después de transcurrido cerca de ocho meses de que se libró una orden de escarcelación. Igualmente se exige de este Ministerio que se realicen los exámenes psicosociales que permitirán que algunos procesados, algunos sentenciados incluso, puedan gozar de medidas menos gravosas de libertades condicionales, como el caso de Alfredo Chirinos a Llanito Real, que justamente es condenado a prisión en su domicilio. Y estas pruebas que son ordenadas por el Tribunal pueden permitir que ellos gocen de una medida de libertad bajo régimen de presentación y sería por lo menos la mejor situación en vista de que fueron condenados injustamente. Nosotros, en ese sentido, en el marco de todas las luchas que desarrolla el Movimiento Obrero Popular Venezolano, nosotros queremos alertar sobre una serie de llamados anónimos a acciones no decididas por el movimiento sindical, por las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Hay un llamado anónimo, supuesto paro nacional, que no ha sido discutido y decidido en los espacios de unidad de acción del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras. Nosotros alertamos frente a estos hechos que pudieran hacer parte de una trampa, de una provocación contra los procesos de unidad de acción, unidad en la lucha que venimos desarrollando diversas organizaciones y allí está participando activamente el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Nosotros consideramos que estamos claros de que toda acción debe corresponder a un plan unitario, al debate y a las decisiones de los procesos, de las instancias de unidad de acción que se vienen construyendo en el país, en distintos estados de Venezuela. Entonces, llamamos la atención sobre esto y llamamos también a que se avance un plan de lucha unitaria para dar respuestas de masa contundentes frente a la destrucción de los salarios, frente a la ofensiva del Gran Capital y de este gobierno totalmente de espaldas a los intereses de los trabajadores y del pueblo. Igualmente, tenemos que plantear denuncias que llegan procedentes de los pequeños mineros del sur del estado de Bolívar que plantean que el gobierno ha impuesto unos centros de recepción y procesamiento de material de minería extraída por los mineros humildes de esa zona y están recibiendo, están obligando a que esos compañeros le paguen a esos centros establecidos por el gobierno hasta el 60% de lo que producen, de una forma desconsiderada. Y además, la manera como eso se ha impuesto produce retardos que también afectan las condiciones de producción y de vida de esos pequeños mineros. Por supuesto que todo eso sucede en medio de una situación de imposición de control de mafias, mafias de todo tipo, mafias delincuenciales y mafias gubernamentales también. Entonces, los pequeños mineros terminan siendo víctimas tanto de la tiranía de las mafias como de la tiranía del gobierno que impone esos puntos abusivos donde están esquilmando prácticamente a los pequeños mineros. Entonces, nuestra solidaridad para los afectados por esa situación y nuestra exigencia del gobierno a que responda ante esta situación, le informe al país que está sucediendo allí y se le den garantía a los pequeños mineros para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles, salvaguardando, por supuesto, el interés de ellos como trabajadores y el interés nacional también. Nosotros ya finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo peruano que ha sido víctima de salidas no democráticas, salidas antidemocráticas, decididas por élites del gran capital, por élites oligárquicas y que tienen que ver precisamente con que el gobierno presidido por el ciudadano Pedro Castillo no fue consecuente con su programa que supuestamente estaba al servicio de los intereses del pueblo. Estamos viendo en Perú lo que sucede en otros países donde las inconsecuencias del reformismo progresista llevan muchas veces a que los factores más reaccionarios del capital pasan a la ofensiva y dan golpes contra los intereses del pueblo, de nuestros pueblos. Entonces, en este caso, nosotros somos solidarios particularmente con las acciones de lucha que emprende el movimiento sindical clasista peruano, el movimiento popular de ese país por unas salidas que profundicen la democracia del pueblo peruano. Salidas que tienen que ver con elecciones, con llamados populares asambleas constituyentes, etcétera, son las salidas que deben producirse y no las que les sirven a las élites del gran capital y de los factores que están al servicio del imperialismo norteamericano, europeo. Igualmente, debemos, expresamos nuestra solidaridad con nuestro partido comunista, hermano, el partido comunista colombiano, que acaba de realizar su 23 congresos de manera exitosa. Allí tuvimos un delegado en nuestro Partido Comunista de Venezuela, miembro del Comité Central que asistió, designado por nuestro partido como delegado a ese congreso y no satisface el hecho de que ha sido electo como presidente del Partido Comunista colombiano, el camarada Jaime Caicedo, y se ha designado a la camarada Claudia Flores como nueva secretaria general del Comité Central del Partido Comunista colombiano y, bueno, nos llena de alegría en esas decisiones. Vemos que se avanzan los partidos comunistas. Nosotros recientemente efectuamos nuestro 16 congreso con total éxito demostrando nuestra cohesión, así como el Partido Comunista colombiano también exhibe una cohesión importante y estamos entonces los comunistas avanzando en lucha contra la explotación y la opresión del capital contra la clase obrera de nuestros países. Gracias. Gracias.